Tras dos años de intensas reformas del Gobierno Popular, la provincia de Castellón vuelve a elevar su tasa de empleo y a bajar intensamente el dato de número de parados. La reforma financiera, la reforma laboral y ahora el anuncio de una bajada de impuestos van a permitir que en los próximos meses siga contratándose intensamente en todos los sectores, el agrícola, el industrial y también el de servicios.